Sí, había unos puntos, bueno, es donde se está trabajando para poder hacer obras, así que bueno, se le comunicó al Consejo Deliberante y también están al tanto también del día a día para poder lograr hacer las obras que se necesitan. ¿Por qué pasaron las preguntas que le hicieron los ediles? La pregunta fue la electrificación del loteo social, donde venimos trabajando ya hace tiempo largo en poder concluir una obra que, bueno, fue un loteo que se hizo sin servicios. El Poder Ejecutivo tiene que acompañar a la gestión. Hasta este momento lo he venido haciendo desde el Poder Ejecutivo, lo hemos venido haciendo todo y en breve se terminará la obra. Ya estamos cerrando los últimos pasos para poder cerrar la obra esa de electrificación. Ahora, ¿la dificultad por dónde pasa, Rojas? ¿Es que el loteo nunca estuvo previsto, la conexión eléctrica? ¿Qué pasó? No, porque fue un loteo, se dieron los terrenos antes de tener los servicios, que es al revés, se tienen que tener los servicios para poder entregar los terrenos. Así que bueno, pero yo como Poder Ejecutivo he venido trabajando y gestionando para poder conseguir lo preciado, ¿no? Es el fondo para hacer la obra. Y bueno, se le instaló el agua, se le instaló hasta el lugar toda la cometida para poder tener la luz, la energía. Ya tenemos el transformador con lo instalado. Ahora nos falta hacer toda la red interna del barrio. Así que pero ya estamos trabajando en eso, así que en breve estaremos ya culminando toda esa labor de traer la electrificación al loteo. ¿Había demandas iniciadas por parte de los usuarios, de la gente del loteo? Sí, hay tres usuarios nada más, tres vecinos ahora en este momento. Y bueno, se lo está asistiendo desde el desarrollo y todo el ámbito municipal con las necesidades básicas que se puede colaborar, ¿no? Así que pero ya... ¿Están asistiendo de las demandas o no? Ah, no, de demandas judiciales. La verdad que no sé, no tengo noticia de ninguna demanda. Lo que se ha venido trabajando y se ha venido asistiendo a esas familias todo el tiempo.